¡Ah! Que está volviendo En tu desbocado Otro pehuenche En tu desbocado Otro pehuenche El cielo la honda noche Se oye del viento la serenata Tu voz la luna prende En la negra simba De mi araucana 34, 59, 20, 106, 36, 52 34, 59, 20, 106, 36, 52 34, 59, 20, 106, 36, 52 34, 59, 20, 106, 36, 52 35, 59, 20, 106, 36, 52 36, 52 38, 50, 30, 117,危 35, 59, 20, 106, 37, 53, 52 36, 42 uscc